En el último pleno hemos presentado una moción a propuesta de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones. Una moción que trata no solo de defender unas pensiones públicas dignas y que puedan sostenerse financieramente, sino que también incluía diversos puntos que trataban de recoger mayor calidad de vida para los pensionistas, la recuperación de todo lo que se refería a la cuota cero en las recetas médicas, es decir, no admitimos copagos ni repagos, el poder recuperar servicios públicos para los y las pensionistas de forma que puedan aumentar su calidad de vida sin necesidad de que haya un gasto adicional, pero en definitiva lo que estábamos defendiendo era un cálculo distinto para las pensiones que no penalice a los pensionistas de más edad y en este sentido especialmente a las mujeres que tienen una mayor prolongación de vida, esperanza de vida y además que se rebaje nuevamente la edad de jubilación a los 65 años. Otra medida que también afecta ya a todos los pensionistas, pero que también afecta en especial a las mujeres por los menores tiempos de cotización que tienen por estas discriminaciones que sufren a lo largo de su vida laboral. Por tanto, queremos defender que se financie adecuadamente el sistema público de pensiones y señalábamos, al igual que hizo la plataforma, que basta ya de rescate a la banca, basta ya de ayudar a aquellos que no lo necesitan, ayudemos de verdad al sistema público de pensiones que es para toda la ciudadanía. Apoyo pleno a las reivindicaciones sindicales en favor de la financiación del sistema público de pensiones.